Todos con mucho amor. Señor, Tú eres santo. Me has dado la vida. Me has dado un camino para vivir. Guíame, Señor, con Tu Palabra. Fortaléceme con Tu Palabra. Dame Tu gracia con Tu Palabra. Escucho Tu Divina Palabra en el corazón de María Santa, con San José, con todos los ángeles y santos del cielo, para vivir Tu Santa Voluntad. Amén, Amén, Amén. Porque Dios nos ama y nos da Su Palabra. Él esté con todos ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Mateo. Gloria a Ti, Señor. Dijo Jesús al gentío, En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la leyes han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Se mueren muchas personas y les hacen un entierro a muchos pomposo. Esos entierros a veces de multitudes. Y salen siempre al final de la Santa Eucaristía o de la ceremonia. Y salen a decir unas palabras, palabras de la familia. Y el que se murió era el mejor del mundo, no había nadie como él. No había esposo o esposa o hijo o hermano mejor que él. Mejor que él. discursos del mejor esposo al mejor esposo. Y por allá estaba la otra mirando y llorando. La que no era la esposa. La sucursal, mejor dicho. Pero era el mejor esposo del mundo. El mejor padre del mundo. El mejor hombre del mundo. Y si mucho daba lo necesario para la casa. Pero como era reconocido. Porque era el mejor futbolista del mundo. Hay que hacerle una estatua. El mejor cantante. Hay que hacerle un homenaje. Y hasta sacar novelas de él. Y discursos de la presidencia, de la alcaldía, del consejo municipal. Y etcétera, etcétera. Y si era el borrachín del pueblo. Lo llevan por los lugares, bares y cantinas. Donde solía ir para que escuchara las últimas canciones. Como nadie es eterno en el mundo. Etcétera. Pero es que ante Dios. La situación es diferente. Las alabanzas. Que le hacen a un difunto. Las tendrá Dios en cuenta para su juicio. Y decirle, venga para acá. Que es lo que están diciendo de usted. Que allá lo hacen quedar muy bien. Y hablan de que usted era una maravilla. Y que era el mejor cantante. O futbolista. O político. O no sé qué. O quién sabe qué. Pues acá la cosa es diferente. Dirá el Señor. Acá el que juzga soy yo. Es que se murió el mejor futbolista. Ya debe estar jugando con Dios. Sí. Ya va a estar Dios allá en el cielo. Con una cancha gigante. Jugando. O cantando tonterías. Porque era el cantante famoso. Allá debe estar cantándole a Dios. Sí. Cómo no. Allá debe estar ese político y presidente famoso que murió. Allá sí. Dándole clases a Dios de cómo dirigir. Sí. Cómo no. Es que los seres humanos pensamos tan diferente. Pensamos unas tonterías. Y hacemos quedar bien a todo el mundo. Y el difunto que allá lo hicieron quedar bien en el templo. Porque ahora los sacerdotes permiten los discursos al final. Algo que no está permitido. Pero eso sí lo permiten. Eso no permiten a la gente adorrodillarse ante el Señor. Ante el Rey de Reyes. Y recibirlo como es. Pero sí permiten que en un entierro hasta serenatas le lleven al difunto. Serenatas allá de mariachis. Porque a él le gustaban las rancheras. Y al final de la misa hasta dejan hacer cantos. Cantos paganos. Cantos del mundo. Y hacer discursos. Ve cómo estamos. Como si eso le importara a Dios. ¿Sabe qué le importa a Dios? Lo que usted vivió. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Señor hoy habla de Juan el Bautista. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande. O sea, el humilde. El que vive las cosas de Dios. ¿A cuántos humildes y sencillos? Y digamos de esta manera. A esa viejita humilde y sencilla. Que iba a la iglesia. Se postraba ante el Santísimo. Y oraba. Y nadie la tenía en cuenta. Ni en el pueblo. Ni la conocían. Murió. Le hacen un entierro sencillo. No hay discursos. No hay proclamas de alcaldías. Ni nada. Ni ninguno llega allá a dar discursos. Si muchos le echan agua bendita. Humildemente amo a Dios. Y ella se presenta ante el juicio. Y Dios la juzgará. Con el amor y la misericordia con la que vivió. Y quizás esa viejita ante Dios sea más grande. Que ese famoso que le hicieron mil discursos. Y le llevaron miles de ramos de rosas y flores. Y un ataúd con enchapes en oro. Etcétera. El humilde ante Dios. El que se postra. El que ama. El que lucha. El que vive sus mandamientos. El que lucha por una conversión continua. El que está en pie de guerra y batalla. Los violentos arrebatan el cielo. ¿Y sabe quiénes son esos violentos? Los que van en contra del demonio, del mundo, del placer, del pecado y de la maldad. En cambio los que van con el mundo. Con los derechos del mundo. Con lo que el demonio quiere y los pecados capitales. Y toda clase de vicios y toda clase de maldades. Por muchos discursos bonitos que le hagan. El reino de los cielos no estará para ellos. Así de claro. Así de claro. Ante Dios es que uno debe preocuparse de cómo está su vida. Valiente gracia o no quedar bien ante los demás. Que los demás hable bien de uno. Que los demás piensen bien de uno. Los respetos humanos. Como hacen muchos. No, pero es que yo no me arrodillo porque me ven. No es que yo no voy tanto a misa porque me ven. No es que si hago fila para confesarse que dirán que son muy pecador. No es que en mi casa no rezo mucho porque se enoja mi marido. Y a mis hijos no les gusta que rece tanto, que vaya tanto a misa, etcétera, etcétera. Respetos humanos. Los pequeños llegarán al reino de los cielos. Los humildes, los que viven firmes en la fe. Valientes en los mandamientos de Dios. Que se postan ante Jesús sacramentado, pase lo que pase. Que luchan por su conversión todos los días. Que están en pie de guerra y de batalla contra el mal. Contra todo pecado. Los que luchan por vivir la palabra de Dios. Ante Dios, amada familia, nuestro corazón está desnudo. Nuestro corazón está desnudo. ¿Qué nos ganaríamos con vestirnos muy bien? O como los que van a un entierro, que nunca van a la iglesia, pero allá sacan pecho. Sacan pecho. Ay, no vine a acompañar al compadre. Valiente gracia ir a acompañar al compadre que se murió y usted nunca va a la iglesia. Valiente gracia. Ante Dios los corazones están desnudos. Dios sabe quién es uno. Dios sabe lo que piensa uno. Dios sabe lo que sienta uno. Ojalá. Ojalá que Dios se sienta orgulloso de uno. Como lo dijo de San Juan Bautista. Como se sintió orgulloso de San Juan Bautista. Ojalá que el Señor se sintiera contento, orgulloso. Por nuestra vida de cada día y porque nos ve luchando por agradarlo a Él y no por agradarle al mundo. Dios conoce los corazones, las cosas superficiales y los respetos humanos. Y el que dirán no vale nada ante Dios. Los discursos que harán, quizás si nos morimos. Y ojalá no hagan discursos nunca cuando uno se muera. Nadie. Que digan, mire, oren por esta persona. Oren por Él. Pidan misericordia. Esos son los discursos que deberían de hacer cuando uno se muera. Que oren por uno. Que pidan misericordia. Que oren a la Virgen. Que oren a los santos, a los ángeles. Que oren la novena. Que oren rosarios por uno. Mil veces. Eso deberían de ser los discursos. No discursos tontos y baratos. Y de hacer quedar bien al muerto. Que poco bueno fue. Eso no vale para nada. Las apariencias no valen para nada. Los respetos humanos ante Dios no valen para nada. Los discursos bonitos ante Dios no valen para nada. Lo que vale es un corazón sincero y entregado. Un corazón arrepentido y humilde. Un corazón postrado. Y luchando por su conversión diaria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cada uno. Yo el primero. Yo el primero, familia. Familia querida. Yo el primero. Ante Dios. Postrémonos y hablemos con Él. Sinceramente. Ábrale el corazón a Dios sinceramente. Que Él le mostrará cómo va su vida. Y lo que debemos luchar por convertirnos. Amén. 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 Que el Padre Creador los bendiga con su presencia. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. En el inmaculado corazón de María, con la presencia de San José, la custodia de los santos ángeles y la intercesión de todos los santos, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.